El humorista John Carlos Mieles, conocido como Bemba de Colombia, fue apuñalado en la parte posterior del tórax mientras se encontraba en un establecimiento comercial del municipio de La Paz. El lesionado permanece en una clínica de Valledupar y según el diagnóstico de los médicos, las contusiones no le perforaron ningún órgano vital. Gracias por ver el video.